Ok Llevo tanto tiempo mirando Como te gusta bailar En la disco el Nembo retumbando Y el DJ no quiere parar Porque tú Me tienes la mente daña ma Porque tú Me provocas tantas ganas ma Porque tú Me tienes la mente daña ma Porque tú Me provocas tantas ganas ma Ese vestido blanco Un corto y seductivo Me mantiene vivo Muy fuerte, bien agresivo Me sacaste lo bestial Estamos en una zona totalmente anormal Extra bella Demasiado bella, tú lo sabes El tema se pega, más intenso va a ser bien Sube conmigo a todas las nubes Sienten como el Nembo O hace que tu cuerpo sude Guau Porque tú Me tienes la mente daña ma Porque tú Me provocas tantas ganas ma Porque tú Me tienes la mente daña ma Porque tú Me provocas tantas ganas ma Ella me miré y la miré Y ahí me le pegué Bailando la besé Y después me dijo yes Guau Ven, escápate conmigo Vamos pa' mi habitación Que yo hoy quiero contigo Oh yes Llevo tanto tiempo mirando Como te gusta bailar En la disco el Nembo retumbando Y el DJ no quiere parar Extra bella Demasiado bella, tú lo sabes El tema se pega, más intenso va a ser bien Sube conmigo a todas las nubes Sienten como el Nembo O hace que tu cuerpo sude Guau Porque tú Me tienes la mente daña ma Porque tú Me provocas tantas ganas ma Porque tú Me tienes la mente daña ma Porque tú Me provocas tantas ganas ma Rompiendo el bajo Sky Stundenstron Du businessmen д-du-du businessmen Yeah 440 Studio Pipe Flowers Pipe Flores Como sea Du business Yes SJ Barbie En el buzo I got the business man, yeah, come on, the business. J Bradley, el negocio, el negocio, el negocio.